De Marraje, la medalla de oro en el Mundial de ACUP Radio, donde encuentras toda la actualidad ciclista con la mejor grupeta. Pues estamos hoy con John Aberasturi, recientemente ganador de etapa, a ver si lo digo bien, Bocles de la Mayen, lo primero de todo, enhorabuena y bienvenido, gracias por poder estar y hablar hoy contigo. Sí, gracias a vosotros también. Ganador de etapa, como digo, en la jornada del sábado en la Bocles de la Mayen, tenemos esa duda, a ver si nos la despejas. ¿Fue al sprint? ¿Fue en solitario? De todas formas, lo que sí que está claro, me parece que tienes muchas ganas de ganar. Sí, sí, la verdad que sí. No, fue al sprint, ¿no? Lo que pasa es que los últimos metros eran para arriba, había una curva a falta de 350 metros y en cuanto vi que la gente no iba del todo bien, porque fue el desgaste la etapa, como suelen ser todas en Francia, pues no me lo pensé. Arranqué para no verme encerrado en ningún momento y me vi con fuerzas y logré distanciar con unos metros y después mantuve hasta cruzar la línea de meta. ¿Qué significa esta victoria para ti? Porque creo que el inicio de temporada, según escuchaba después de tus declaraciones, después de la etapa, no estaba siendo del todo como a ti te habría gustado. Sí, la verdad que sí, porque al final me ponía a pensar en los posibles sprints entre uno que se me salió la cadena, otro que estuve involucrado a falta de un kilómetro en caída, otro que no tienes las sensaciones, otro que hay otra caída. Al final, entre una cosa y otra, pues no me estaban saliendo las cosas, hasta las últimas carreras que ya vi que empecé a coger la confianza necesaria y viendo que tenía piernas para disputar y pues quería aprovechar la última carrera del primer ciclo del año, porque al final ahora voy a parar, pues eso, ahora tengo un parón, así que era la última oportunidad que tenía y la verdad que la supe aprovechar y pues eso, tanto el equipo como yo pues hicimos un gran trabajo todos los días y la verdad que recompensa pues esos malos momentos. Y imagino que además unos malos momentos que este año has cambiado de equipo, has ido desde Euskadi Murías a Caja Rural, imagino que también un poco ese adaptarte al nuevo equipo, hayan influido esos malos momentos quizás para tardar un poquito más en adaptarte o en sembrar alguna duda o no, ¿cómo te han acogido? ¿Cómo has estado en este inicio con Caja Rural? No, la verdad que en cuanto al equipo pues eso, me he sentido pues como estuve en Murías, pues un equipo pues cercano, que todos remamos en la misma dirección y que pues un día toca sacrificarte por uno y otro día pues toca que se sacrifiquen ellos por ti, ¿no? Al final es lo que toca para poder conseguir resultados, es la manera de trabajar y pues yo creo que todos tenemos eso en mente y pues eso, ¿no? Ha sido más por circunstancias yo creo de sprints que por el tema de que me haya costado adaptarme, ¿no? Yo creo que ese no ha sido el caso y pues ya te digo, desde el primer momento o pronto vi que tenía piernas, ¿no? Entrenándola bien, luego pues durante las subidas en diferentes etapas me encontraba igual hasta un poco mejor que el año pasado y pues eran más circunstancias, ¿no? Que no me estaban saliendo las cosas y ya está. Pues al final había que tener paciencia, la he tenido y pues mira, al final en una carrera complicada como es correr en Francia, con carreteras estrechas, con cruces, con pues eso, con una batalla desde el primer momento, se va todo el día rápido y son etapas de desgaste, ¿no? Ellos están acostumbrados desde siempre a correr en Francia y a nosotros pues nos suele costar un poco más, ¿no? Y la verdad que me ha ido bien. He sabido pues aprovechar esa oportunidad que tuve y luego pues eso, intenté rematar con el último día también en el final de la vuelta que nada, me pasó coca la última hora y pues eso pude... Bueno, lo único que había cinco corredores un poco escapados y fue esto que les pillamos en meta. Tuve que lanzar de lejos porque vi que iban a llegar y eso, al final pues me quedé con a mí en los labios aunque eso coca fue superior a nosotros y nada, pues me llevo buen sabor de boca con esa etapa. La regularidad que también me lleve el último día y la verdad que tanto el equipo como Mauri que también pudo hacer segundo la general pues es un... pues quiere decir que hemos trabajado todos bien pues desde el primero que tiraba de salida hasta el último que intentaba ayudarte para la colocación pues todo, ¿no? Hemos hecho lo mejor posible y pues la verdad que hemos sacado un gran resultado. Dices que me decías antes que con esta carrera cerráis un primer ciclo competitivo en este 2019 para lo que queda, ¿cuál es el objetivo de John Averasturi? No sé si volver a la Vuelta a España, debutaste el año pasado con Murias no sé si volver ahora con Caja Rural puede ser el principal objetivo. Sí, sí, yo pongo fin a la primera parte de la temporada aunque todavía queda algo calendario que algún corredor todavía tendrá que hacer como Ruta del Sur y momentos que es unos días antes a la vuelta esta a Ruta del Sur y luego, pues ya te digo yo, a mí me voy a parar luego sería correr cambios de España y la idea sería pues poder participar en la Vuelta, ¿no? con garantías de hacerlo bien. Tú que ya has participado en la Vuelta a España contigo cerramos la verdad el ciclo de haber hablado con al menos un corredor de los tres equipos Pro Tour españoles, con Óscar hablamos en enero luego más adelante en marzo hablamos con Dani López del Burgos y yo a ambos les preguntaba cómo era de importante que los tres Pro Tour españoles repitieran en la Vuelta a España. Ahora ya está confirmado entonces a ti te tengo que preguntar ¿cuánto es de importante que compitéis este año en la Vuelta a España? Dado que sobre todo eso que venimos diciendo de que el año que viene dos plazas a priori van a ir por la clasificación UCI del año anterior y que va a ser mucho más difícil participar en las grandes vueltas sobre todo de la de casa. Sí, sí, la verdad que pues es la Vuelta más importante, ¿no? para nosotros al final es la que más repercusión tiene pues solo hay tres grandes en todo el año y es una de ellas. así que pues el equipo tiene que llevar a los corredores que más garantías ofrezcan a los corredores más fuertes que pueda tener en ese momento y ellos son los que tienen que cumplir el expediente, ¿no? Nosotros pues tanto dejarnos ver en fugas como luchar por las etapas que se puedan presentar aunque ya sabemos que a ese nivel es muy difícil ganar pero bueno, al final nos tampoco tenemos que creer menos que los demás y pues hay que luchar por el máximo siempre y pues eso, es súper importante, ¿no? porque sí que es tan importante que quizás, no sé si Cajas, Murías, Burgos si no les dieran la oportunidad de participar en la Vuelta pues quién sabe si igual desaparecerían, ¿no? Pues yo creo que la palabra, la frase se llama si no les invitaran pues igual no a los sponsors no les saldría rentable, ¿no? el apostar por un equipo así Sí, al final y pues eso, al final hay que hacerlo lo mejor posible tanto en la Vuelta como en las carreras previas durante todo el año porque ya, como has dicho pues el próximo año se va a poner más complicada la participación y desde el primer momento pues los corredores tenemos que hacer méritos para que puedan pues invitarnos Te iba a preguntar, hablando de desaparición el Euskatel Euskadi tú estabas en el equipo no recordar exactamente si estabas el año que desapareció pero estuviste en la estructura del equipo y pues a ti te pillaría muy jovencito saliendo al poquito de saltar, imagino y bueno no sé qué habrá supuesto ahora que estás resurgiendo un poco con la figura de Euskadi Murías con la Fundación Euskadi está resurgiendo un poco el ciclismo sobre todo en cuanto a equipos con Burgos que es lo que decíamos que al final es lo que decías tú si no vas a la Vuelta el sponsor no le sale rentable no hay equipo y si no hay equipo no hay corredores yo no sé qué supuso la desaparición pero futuro había porque han salido muy buenos corredores como Pello Bilbao los hermanos Izaguirre y Yonaber Asturi mismamente sí si te pones a ver los resultados que ha habido en este último giro pues se ha visto como Miquel Anda Pello Bilbao Pello Bilbao tanto Miquel Nieve como Yonaber Yonaber Gorka pues al final con todos los corredores vascos que fueron pasando por Euskaltel pues yo creo que hoy en día se podría hacer un equipazo ¿no? de disputar cualquier carrera ¿no? de un de a cada carrera que que fueses pues sería para disputar para para ganar tanto tanto generales como etapas pues yo creo que se podría sacar un equipo de de 20 corredores con con un nivel impresionante ¿no? y pues sí es una pena que que en su día pues pues fuera la fuera así la el desenlace y nada pues al final pues quién sabe si en un futuro se pueda eh reunir a todos esos corredores que estamos nombrando ¿no? ojalá ojalá se pueda en un futuro pues volver a a que un equipo vasco pueda lograr participar de nuevo en el Tour de Francia en el Rio Italia y eso quién sabe ¿no? antes cuando mi hermana fue fue logrando ¿no? esos méritos y y pudo lograr llegar a correr el Tour de Francia con el Euskadi pues eso antes parecía imposible también era una locura y se consiguió así que ya te llevo al final con paciencia y con con calidad y corredores que siempre suelen salir de la cantera pues seguramente seguramente haya hay oportunidad después de Euskatele entre Euskatele y Murias has estado en el equipo Ukiyo japonés ¿cómo es eso de correr en el extranjero sobre todo para un equipo en este caso asiático como es el japonés quizás no tan ligado a la cultura europea yo no sé si cambia mucho la forma de preparar alimentación etcétera o este mundo ya está totalmente globalizado si la verdad que está totalmente globalizado todos entienden de entrenamiento todos entienden de alimentación y yo creo que los cambios son son mínimos al final igual se puede notar más en la forma de correr son carreras más más fáciles entre comillas el ritmo medio es menor y al final llegar al final de la etapa más fresco y el nivel de Europa sobre todo se nota eso que es más agresivo se va más rápido y luego a la hora de sprintar no tienes esa frescura y luego generalmente en Japón por ejemplo había muchos circuitos todas todas las etapas eran circuitos que igual es también una gran diferencia respecto al tipismo de aquí y yo creo que es algo bonito hacer vueltas con etapas y en varias de ellas que acaben circuito yo creo que es algo visible algo bueno para todos para que todo el mundo se pueda acercar y yo creo que un futuro del ciclismo puede ir por ahí también si yo creo que uno de las el tema de los circuitos yo creo que es uno de los pasos que lo que dices tú que en el futuro el ciclismo tiene y debe dar porque al final son siempre que se pueden hacer son bastante atractivos para que la gente acuda no solamente a ver esperar dos horas por ejemplo para que veas pasar una vez al pelotón sino que sabes que lo vas a ver en dos ocasiones para ir terminando no tengo mucho más tiempo pero sí me gustaría hacerte varias preguntas que siempre hago a todos los corredores y que bueno pues por lo menos me resultan curiosas y oye por lo menos poner en común un poco lo que pensáis todos los los corredores ¿cuál es la carrera esa carrera que o te gustaría debutar o te gustaría volver a correr? un mundial por ejemplo que fuera el sprint o hubiera posibilidad como el de Qatar por ejemplo hace unos años bueno o un poco más con una subida pero bueno que haya posibilidad que no sea tan plano ¿sabes? que fuera algo intermedio pero sin sin Sagan porque si no es un monstruo y no hay opción alguna bueno al final los participantes serían muy mejores así que da igual que van del pueblo nada ya vamos a Pascual Monparler ahora le escribimos y le decimos que cuente contigo para este mundial hay más dureza pero bueno ya veremos para el siguiente año eso es ¿cuál es tu mejor momento en el ciclismo? ese momento que recuerdas Dulce o el que mejor recuerdo este trail pues ahora quizás yo creo que estoy pues estoy demostrando que tengo pues calidad de ganar carreras o de estar en la disputa de carreras en Europa y el año pasado pues pues pude estar ahí y pues este año pues pues de nuevo ¿no? quiero seguir esta línea pues justo ahora he conseguido una victoria muy importante para mí la más importante por las dificultades que ya te digo que es correr en Francia y y pues ahora pues eso quiero a la vuelta del descanso pues tener esa regularidad y conseguir pues victoria o grandes resultados que la dureza muchas veces no es lo que vemos desde la desde la televisión sino es estar encima de la bici en lo que dices tú los cruces rotondas etcétera que los corredores de allí lo conocen están muy habituados y y muchas veces la dureza más que una pendiente un puerto viene por ahí ¿cuál es el peor momento que has pasado en el ciclismo? ese momento que dices ojalá no no lo vuelva a pasar o que no siquiera me digas mira es que prefiero ni recordarlo pues no sé al final he tenido malos pero no para para no poder pensar en ello porque me ha dado daño al final tuve la mala suerte eso de de que el año que estuve en Euskadi desapareció en 2013 luego me hicieron el hueco en el Euskadi que era el equipo continental que también ese año desapareció como categoría continental y el año malo fue ese en el 2015 que estuve sin equipo no pude o sea no pude encontrar ningún hueco en incontinentales ni ninguna categoría profesional vamos y estuve pues entrenando esperando a ver si aparecía la virgen y a la última hora pues conseguí que me llamaran a través de Marcelino mi representante en ese momento y Marcelino Pacheco y pues él fue el que me dio la oportunidad de correr en el equipo y fue eso lo que me salvó me salvó de tener que dejar la bici últimas dos que te hago lo prometo ¿cómo arranca la afición de un niño de victoria por la bicicleta? ¿cómo puedo repetir? ¿cómo arranca la afición de un niño bueno pues de la ciudad de victoria por esta pasión por el ciclismo? pues no sé me gustó en el pueblo pues eso me regalaron una bicicleta con ruedines pero bueno que no en cuanto me monté el mismo día pues ya vi que me sobraban los ruedines y ya pues anduve con tres años dando pedales con la bicicleta y pues la verdad que me gustó mucho empecé luego ya me apuntaron con seis años estuve pues dos años y medio más o menos participando tanto en en ganas como en carrera se me daba muy bien y al final les comenté para que quería probar otros deportes diferentes y ahí estuve tanto en manocesto como en fútbol como hockey sobre hielo probé probé mucho deporte porque a mí me apetecía y luego vi que el deporte de los que había participado fue el ciclismo el que más me había gustado el que mejor se me daba y en infantil de segundo año otra vez de nuevo pues me apunté al equipo Aranaco y fue pues ahí donde ya hasta el día de hoy he seguido dando pedales y ya por último quien no sé si has tenido algún ciclista y referente o algún deportista o alguna algún personaje público que haya sido tu referente en todos estos años bueno pues desde que volví pues ya con con un cierto criterio de cómo iba el ciclismo pues Valverde fue el que me me gustó más no Vick era un corredor que pues que ganaba ahí donde quería no ganaba con facilidad y fue un corredor pues en el que fijarte pero luego como deportista también pues Nadal no Rafael Nadal pues la verdad que pues yo creo que es el mejor deportista que ha habido en España en toda la historia y con diferencia y pues eso bueno ha habido varios años que todo el mundo le quería enterrar y pues por lesiones y y al final por por cabezonería por disciplina por constancia por se ha sabido siempre recuperar y y ahí sigue ¿no? siendo siendo uno de los mejores del mundo y y pues eso pues yo creo que es un gran ejemplo para todos ¿no? que nunca hay que rendirse muchas veces muchísimas veces el secreto está en la mente y y la verdad es que Nadal tiene esa fortaleza admirable por cualquiera ¿no?